El Monumental de Torcuato ¡Espetacular! ¡Ahí la! Eh, para mí, esto lo miran los mil niños ¡Sí, no! No, este cuento lo tienen que tener fuera de la tierra, eh ¡Ah! Voy a la platea alta ¡Juego! ¡Ay, míralos! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Qué atraso de él! ¡Hijo! ¡Hernán, ¿por qué juegas en remera? Porque... ¿Vos qué opinas, Miguel? ¡Es la remera de la suerte! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por los puntos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Ya te has tirado! ¡Ya te has tirado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Para, para, para! ¡Impecable! ¡Muy buena, muy buena! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué coño! ¡Que coño! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Túme! ¡Túme! ¡Túme, tíga, tíga! ¡Túme! ¡Túme! ¡Ah! ¡Aj! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Qué inalcanzable! Inapelable ¿Cómo es esto? Cuatro, cuatro, cuatro Tres, cinco Tres, cinco Estás más largo del debut Tres, tres Nada, nada, vamos Comienzo Listo, ahora firmamos los últimos puntos Qué buena pelota ¡Ah, qué culo! Cuatro, cuatro, vamos Queremos ver el saque de potencia de Roa ¡Esa! ¡No! ¡Nueve cinco! ¡Nueve cinco, va! Le pegué como aquí Tiene que dar para sacar tú ¡Esa! ¡Ah, diez, cuatro! ¡Ah, diez, cuatro! ¡Ah, diez, cuatro! ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 ¡Estoy listo! ¡MACH POINTS! ¡Estoy listo! ¡8MACH POINTS! ¿3? ¡10! ¡27! ¡No te vayas en tu seatbelt! ¡Alte! Antes, antes, antes Después le voy a poner música a Miguel Hay 4Play ante todo Muy bueno Estamos viendo el siguiente repichaje de Los Losers increíble la verdad se nota la soltura la soltura la cintura impresionante increíble, pero miren esa magia pero por Dios pero mirá ese peloteo, ya demuestran calidad pura la posibilidad es ganar la Mariano y perder la comida que el Mariano se va a dar la comida no, el Mariano le gana el Miguel así que trácelo te voy a entregar acá el hotel para que le ganas la comida bueno el palito es mucha corrupción jejejeje por Dios por Dios que vos te paraste arriba de esto si, pero me tenia miedo me paré por los bordes igual tiene una masa ¡está puso al agua! ¡está puso al agua! ¡está puso al agua! pero por Dios, mire esa técnica como levanta las manos ¡por Dios! eso fue una gran Willy pero del ping pong No tiene la paleta, no me rompa la paleta Esa es la técnica de espadachín Salí Merlina Salí Merlina Toda coincidencia con un perro es pura casualidad Por Dios, mirá ese peloteo Bueno, empieza el duelo de Titanio Corroborando a ver si las reglas Uy, le quiso hacer el cortito me parece Le quiso hacer el cortito me suena Uy, tiene una vista, la deja pasar como si nada Por Dios Ay, mucho efecto, mucho efecto Terrible Pero la calidad pura que se está viendo acá en este partido Mucho, mucho, muy fuerte el remate Muy fuerte el remate Ni idea, no estoy siguiendo tanto Pero por un dinerillo te puedo decir un número Uy, por Dios, la presión Qué partido parejo Qué partido parejo Uy, por Dios Uy, mucho efecto, mucho efecto Mucho, mucho bien Mirá, 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 tiene su obra Mirá el delito que hay que hacer Sí Vamos, porque no quiero ¿Cómo es? Vamos, vamos Por Dios Por Dios, mirá esa calidad 5 a 5 a 5 Bueno, hacemos un corte y presentamos al medio Uy, le quiso hacer el cortito parece Bueno, hacemos un corte Después de un receso de unos panchos para hidratarse Si, volvemos a transmitir Y vuelve en directo En el Open Pim Pong Championship 2009 Por Dios, la magia que se ven ¿Cuánto? Está camareando en 17-13 13-17 ¿13 ya no iba? Voy a pelar, me da razón 16-14 Sí, 16-14 Y yo fui 17-17 En realidad es 17-13 Pero teníamos que haber cambiado Está bien, teníamos que haber rotado 17-17 Y empezamos sacando Listo, 17-17 Bueno, bueno, ya empezó la mano oscura en el Pim Pong Si querés lo dejamos, sacamos Dale, dale, dale Como quieras No tiene ningún problema Uy, que terrible Pero se está definiendo acá Como ahí se era, cambió 17-14 Por Dios Por Dios Increíble Increíble Manny, bueno No hay manera como devuelve esa, ¿no? 14-18 14-18 15-13 Un Una Me tengo que borrar Sí, sí Se va, se va, se va Se va, se va 20-15 20-15 20-15 20-15 20-15 20-15 21-15 20-15 21-15 2-15 1-15 22-15 2-15 CC por Antarctica Films Argentina